...le pidió a Aníbal Fernández que vaya a trabajar... Mandale un beso grande a Sergito Spolky y decirle que... ...si no le gusta a Tigre que se mude porque vive ahí. Yo sé por qué no me estoy diciendo una pregunta... ¿Cómo se puede trasladar a la provincia? Nosotros... Nosotros... Ya dije que no iba a hablar más del tema. Ya dije que no iba a hablar más del tema. ¿Por qué? Ya dije... Ya dije que no iba a hablar más del tema. Mandale un beso a Sergi y decirle que... ¿Por qué? Se lo manda. Ya contesté, porque ya contesté. Que lo pruebe, que lo pruebe, que lo pruebe, que lo pruebe. No, es mentira. Pero no hablo más del tema. Ya está. No van a conseguir arruinar una campaña de propuestas queriendo meternos en el barro. Conseguimos eludir el barro 40 días. Conseguimos eludir el barro 40 días y lo vamos a seguir esquivando por más que la metodología sea otra.